Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo al canal y hoy vamos a hablar de varias noticias, muchas noticias han salido en el día de hoy para hablar así Vamos a comenzar hablando de una noticia que ha salido esta misma mañana y en cuanto ha salido os la he comentado por la pestañita de comunidad y por mi twitter Me podéis seguir en mis redes sociales, en twitter y podéis seguir viendo que ahí voy subiendo todas las noticias y todas las descripciones de los vídeos en la pestañita de comunidad del canal de youtube Allí subo diariamente también, si sale una noticia relevante y subo los vídeos, subo ahí que he subido un nuevo vídeo así que podéis ir mirando esa pestañita Porque si sale una noticia ahí va a ir primero antes de que en un vídeo, si no soy capaz de hacer el vídeo rápidamente Así que vamos a comenzar hablando de que el gran premio de Australia se ha caído del calendario por segunda vez y esta vez será definitiva Se ha caído del calendario también de la MotoGP, esto es debido a las restricciones por el COVID, se ha intentado ir aún así, se intentó porque ahora tienen otra vez restricciones bastante fuertes Y la Fórmula 1 pudiera pasar desapercibida por esas restricciones pero al final eso no ha podido ser, al final se ha acabado cayendo como ya se venía rumoreando en estos últimos días Y la Fórmula 1 ha dicho también en su tweet, que lo ha puesto también ellos en su comunicado oficial, ha dicho que tienen bastantes opciones para cambiarlo Y que en las próximas semanas saldrá el nuevo circuito, el nuevo circuito que va a sustituir a este gran premio de Australia Y sabemos que la verdad que lo de las 23 carreras es inamovible, así que bueno, veremos a ver qué circuito acaba sustituyéndolo Yo lo único que espero es que no sea un circuito como lo que hemos visto en el gran premio de Australia en el que se repita el mismo circuito dos fines de semana seguido Mientras no sea eso, a mí me parece bien Vamos a hablar ahora de las declaraciones de Michael Massey, quien ha respondido a Fernando Alonso acerca de sus críticas por los límites de pista que ya pudimos ver ayer mismo en este mismo canal Así que vamos a ver las declaraciones de Michael Massey Una de las cosas que hemos dicho siempre, y es así desde Paul Ricard 2019, es que en la primera vuelta y en las primeras curvas, si es que existen Un coche debe salir detrás del coche que entró por delante de él en la curva Y miramos el incidente en el que se refería a Fernando, y desde los ángulos que pudimos ver en ese momento, eso era exactamente lo que había ocurrido Ese es el principio general, porque especialmente en circunstancias como esa, todos han preguntado y hemos revisado esas cosas para ayudar a los pilotos y a los equipos si era necesario Y eso se miró en el momento, primera curva, vuelta 1, y hay que recordar eso también desde la perspectiva del equipo Que todos los incidentes en la vuelta 1 se tratan de una manera más indulgente, y han sido así desde hace años Digamos que seguimos la filosofía, déjalos correr, pero además es muy difícil comparar dos curvas completamente diferentes y más de circuitos distintos Michael Massey responde a Fernando Alonso con estas declaraciones, como ya sabéis, Fernando Alonso fue ayer muy crítico acerca de los límites de pista En la que dice que los pilotos se salen mucho siempre de los límites de pista utilizando, pues lo que también ha dicho Michael Massey, no de eso, de déjalos correr Adelante, pues al final se salen mucho y se benefician muchísimo en comparación con alguien que no lo haga y que cumpla más las normas Yo como digo, como dije ayer también, me parece que soy de las personas que cree que sí que hay que dejarlos correr Como dice Michael Massey, aunque a lo mejor ya se está llegando a un punto exagerado y es lo que estaba diciendo Fernando Alonso No puede ser que sí, déjalos correr, porque obviamente te puede salir, hay muchos coches juntos en la primera curva, en la segunda curva Todo eso entonces es muy complicado, pero no puede ser, una cosa es eso, una cosa es déjalos correr porque se salga Porque hay muchos coches y otra cosa es que lo usen a su favor, que al final beneficien mucho y que ganen mucho tiempo A lo mejor puede salir, como dice Michael Massey, entrar en la curva detrás de un coche y salir detrás de un coche Pero luego gana muchísima velocidad en comparación con alguien que ha hecho bien la curva por haberse salido, haber tomado una curva más larga Y al final sale con mucha más velocidad, entonces sigue siendo lo mismo y sigue siendo perjudicial haberse salido por esa curva primero Aunque en el momento haya salido en paralelo, pero como sale, se ha dejado correr, no se ha dicho nada Y luego encima sale con mucha más velocidad y le pasa por demasiado No sé, déjame comentar vuestros opiniones acerca de este tema Michael Massey responde a Fernando Alonso, Fernando Alonso ya pudimos ver ayer las declaraciones Si queréis ver las declaraciones de Fernando Alonso, están en el canal, en el vídeo de ayer Así que dejadme en comentar vuestros opiniones acerca de todo este tema Ahora vamos a hablar de Max Verstappen, que ha batido varios récords este fin de semana Max Verstappen que ya ha batido récords también de precocidad durante muchísimo tiempo Se los ha arrebatado sobre todo a Sebastian Vettel, otro piloto de Red Bull Que había conseguido muchos récords de precocidad Y este fin de semana le ha conseguido arrebatar dos récords de precocidad Por ejemplo, Sebastian Vettel tiene algunos récords que por ahora son imposibles Es que se lo va a matar Max Verstappen ya, o sea, es imposible porque por ejemplo El récord al ser el campeón más joven de la historia ya es imposible Porque a Max Verstappen tiene 23, casi 24 años Y Sebastian Vettel lo consiguió siendo más joven Hay otros pilotos que podrían, pero es muy complicado al final Y Max Verstappen, este mismo, por ejemplo, también tiene otros récords Que consiguió batir ya hace bastante tiempo Que es el récord al piloto más joven en ganar una carrera Que lo consiguió en el Gran Premio de España en 2016 Su primera victoria pues se convirtió en el piloto más joven en ganar una carrera También tiene el récord a ser el piloto más joven en disputar una carrera Y esto es imposible ya que se lo vaya a batir nadie Por lo menos hasta que no cambie la norma ¿Por qué es esto? Porque Max Verstappen lo batió teniendo 17 años y un par de meses Y ahora mismo para competir en la Fórmula 1 tienes que tener como mínimo 18 años O sea, no puede ser menor de 18 años para competir en la Fórmula 1 Así que nadie ese récord se lo va a poder batir Pero es que además Max Verstappen este fin de semana consiguió hacer primero Su primer Gran Chelem en la vida Su primer Gran Chelem en la Fórmula 1 Pocos tienen obviamente Gran Chelem Y Max Verstappen con esto se convierte en el piloto más joven en conseguir esto Para los que no lo sepáis Pues un Gran Chelem es conseguir la pole Conseguir la victoria Conseguir liderar todas las vueltas Y conseguir la vuelta rápida Esto ha hecho Max Verstappen en esta última carrera Es muy complicado conseguirlo Sobre todo además ahora viendo que la vuelta rápida Conseguir un punto y muchos están parando en la última vuelta Si tienen hueco para hacer la vuelta rápida Es muy complicado pero Max Verstappen consigue su primera vez Y ahora en este otro récord que ha batido este fin de semana Es el récord a 50 podios A ceder 50 podios más joven en la historia Se lo bate otra vez a Sebastian Vettel Max Verstappen lo ha logrado con 23 años y 277 días Y Vettel tenía este récord con 25 años y 327 días O sea, dos años antes que lo que lo consiguió Vettel Así que otro récord que consigue batir Max Verstappen La verdad que está batiendo muchísimos récords Y ahora pues ya tiene otros dos récords más Que se los arrebata a Sebastian Vettel Por récord de precocidad Como ya sabemos pues Max Verstappen lleva mucho tiempo Compitiendo en la Fórmula 1 Desde los 17 años que entró en 2015 Y pues al final estos récords Compitiendo desde 2016 en un coche Que es muy bueno en la parrilla Los está conociendo poco a poco Y está demostrando ser un piloto muy bueno Consiguiendo muchos récords de precocidad Vamos a ver ahora las declaraciones de Kimi Raikkonen Y Sebastian Vettel Acerca del accidente que tuvieron al final de carrera En el Gran Premio de Austria La verdad que fue un accidente un poco estúpido Que ni siquiera lo vimos en pista No lo vimos en directo Porque lo tuvimos con repeticiones Fue en la última vuelta Estaban a punto de acabar Así que vamos a ver primero las declaraciones de ambos Y luego comentamos Creo que debe haber sido malentendido No sé Pensaba que estaba delante y por el interior Pero no lo sé Tengo que echar un vistazo Tengo que hablar con Kimi Pero creo que debe haber sido malentendido Me quedé atrapado en el tráfico Así que no fue genial Y luego los que iban con el medio en algún momento eran más rápido No pienso que fuera tan mal El coche se sentía bien Pero creo que no teníamos velocidad para luchar por los puntos El coche se comportó bastante bien Pero fuimos un poco demasiado lentos Volvimos a recuperar terreno Pero no fue un final ideal Realmente no cambió nada Estábamos fuera de los puntos Tengo que ver el accidente Él patinó por ese toque trasero izquierdo Y nos fuimos fuera Pero sí, tengo que verlo La verdad que fue un accidente bastante estúpido Sobre todo también por lo que dice Kimi Raikkonen Estaban ambos fuera de puntos El que tenían delante era Rasel Que estaba en décima posición O sea, estaban peleando por la duodécima posición Última vuelta Y ese accidente que se quedan los dos fuera Que no quedan ambos últimos Porque habían doblado dos veces a los Haas Entonces no llegaban obviamente Por todas las veces que les doblan Pero iban a quedar pues eso Pues al final quedan decimos sexto Y decimos séptimo Y al final pues te quedas fuera Ese choque tan estúpido La verdad que es un poco extraño Parece que Sebastian Vettel Tiene ganado el interior Parece que Kimi Raikkonen Tiene muchísimo espacio por la izquierda Pero aún así se pega mucho a Sebastian Vettel Se acaban chocando Y se van los dos fuera Es un accidente la verdad bastante estúpido De dos pilotos muy experimentados Sobre todo Yo creo que tiene la culpa Tendría la culpa más Kimi Raikkonen Porque además Sebastian Vettel Como digo parece que tiene ganado ya La posición está por delante suya Y se choca aquí Kimi Raikkonen Tendiendo mucho espacio a la izquierda Pero aún así Me parece un accidente Bastante estúpido por su parte Y pues al final Que lastró mucho su carrera Pero como no estaba Ni siquiera peleando por puntos Es muy extraño Así que bueno Déjame comentar también Vosotros qué opinas Acerca de este accidente Que vimos y sus declaraciones Y vamos ahora a hablar De la última noticia Que vamos a hacer Que es de Christian Horner Que ha hablado un poco también De las polémicas Y ha hablado pues de varias cosas Así que vamos a hablar de las negaciones Christian Horner Y luego comentamos No quieres un equivalente A cuando los futbolistas Se tiran al suelo Creo que tenemos que evitar eso Sé que es increíblemente difícil Porque hablamos de esas cosas Muy a menudo Y es complicado Para el director de carrera Pero creo que tal vez Los incidentes que vimos Podrían haberse tratado Más como incidentes de carrera Que con penalizaciones El incidente entre Checo Y Lando Es una acción de carrera Vas por el exterior Te arriesgas Sobre todo cuando no estás por delante Pero creo que la FIA Habiendo otorgado esa penalización Se vio obligada A aplicarla A un movimiento similar Con Charles Estos chicos Han competido en karting Desde que eran niños Y saben que si vas por fuera Tomas el riesgo Especialmente si no estás por delante Así que sí Creo que las sanciones Fueron un poco duras Y van en contra de la mantra Déjalos correr Que hemos estado defendiendo Los últimos años Creo que sabía Que iba a ser muy difícil Pasar a Lando Porque era muy rápido En la recta Estaba tratando de hacer La maniobra rápidamente Y obviamente Fue una lástima En ese momento Perder el colchón con Mercedes Luego se llevó Otro par de sanciones Con Charles Pero creo que una vez Logro superar a Daniel Y rodar en él El limpio condujo Increíblemente bien Y consigue esos 10 segundos Diferencia con Daniel Para el final de carrera Ya hemos hablado En este canal De las polémicas Que se han surgido Acerca de las sanciones Primero la de Lando Norris Y luego las dos De Checo Pérez Ya he dado mi opinión Voy a dar una opinión Bastante sencilla Yo creo Que sí que se pueda Sancionar a Lando Norris En la primera Hay mucha gente Que está diciendo Que en esa no se debe sancionar Yo creo que en esa Sí se puede sancionar Porque además No le deja el espacio suficiente Obviamente también Hay que tener en cuenta Lo que dice Christian Horner De que pasó a lo mejor De optimista Sí, pero es que no le deja El espacio suficiente Para estar Ha salido por Twitter Un vídeo también En el que se ve Alguna acción Con Fernando Alonso Y Kimi Reconen Y le deja el espacio Justo para que consiga Pasar por esa misma zona Pero Lando Norris No, sí que es verdad Que perjudica un poco Su trazada Pero aún así No consigue pasar Checo Pérez Yo creo que por eso Se puede sancionar Ahora La primera de Checo Pérez Obviamente sancionable Esa no hay duda Además se chocan Eso es sanción Sí o sí Y la segunda de Checo Pérez Sí que puede ser A lo mejor Que no sea sanción Porque ahí sigue Checo Pérez en la primera Se pasa de optimista Pero Charles Leclerc En la segunda También se pasa de optimista Bastante Pero sí que Yo creo que a lo mejor Ahí se pensó De que ya la había echado Una vez No se le iba a volver a echar Lo iba a ver Y lo iba a dejar pasar Aún así Pese a eso Habiendo sancionado A dos antes Obviamente sancionas Esa Yo creo que se están Bien sancionadas Que se podían sancionar Aunque también Se podían no haber sancionado Y obviamente dejarlos Como incidentes de carrera No lo sé exactamente En mi opinión Esa ya lo he opinado Bastantes veces Y estas son las opiniones De Christian Horner Que también pues sabe Bastante de esto Así que dejadme comentar Vosotros Que opináis acerca De todas estas noticias Que opináis Sobre las declaraciones De Christian Horner Como ya os he dicho Que opináis Sobre Kimi Reconen Y el accidente De Kimi Reconen Y Sebastian Vettel Que circuito os gustaría ver En sustitución Del Gran Premio de Austria Si creéis por ejemplo Que más Verstappen Va a conseguir batir Muchos más récords De precocidad Dejadme todos en los comentarios Que estoy bastante interesado Por saber vuestra opinión Como os digo siempre Así que muchas gracias Por haber visto este vídeo Hasta el final Y nos vemos mañana En el próximo vídeo Que vamos a seguir hablando De Formula 1 Un saludo ¡Suscríbete!